Los sentimientos con relación a la misa criolla en sus 50 años son muchos porque por un lado hay un sentimiento que tiene que ver estrictamente con un plano exclusivamente personal que me propuse yo el año pasado que fue dedicarle todo este 2014 a los 50 años de la misa criolla y a levantar la bandera de la memoria de mi viejo y de su obra. Eso por un lado, después hay un lado estrictamente que tiene que ver con el lado profesional con mi vocación como músico argentino interpretar la misa criolla o la navidad nuestra o el repertorio que vamos a hacer aquí esta noche que es exclusivamente excepto una canción de mi viejo es una satisfacción enorme porque estamos hablando de uno de los 5 o 6 compositores más importantes que dio la historia de la música argentina el único editado en 5 continentes y junto con Astor Piazola el compositor más estudiado y más interpretado en todas partes del mundo. Se ha creado esa parte de la reflexión sobre un gran mito fundante de la cultura occidental que es la misa, que es la reunión de los fieles alrededor de sus grandes creencias y eso ha tenido a lo largo de la historia de la música toda clase de interpretaciones Mozart, Bach, en fin, todo lo que te puedas imaginar atraviesa la idea de la música porque la iglesia está absolutamente vinculado a la historia musical de Occidente la novedad que trae Ariel Ramírez es que le da una inclinación y una rítmica y un fervor vinculado a los ritmos argentinos de modo que ahí podés escuchar en la misa criolla la misma misa que escucharon millones de personas a través del barroco, del neoclásico o de la música renacentista hecha por los grandes compositores pero aquí la podés escuchar de una forma, digamos, con los aires de todas las tradiciones folclóricas argentinas haber recuperado la misa criolla para el oído contemporáneo es uno de los momentos interesantes por lo que está atravesando la música popular argentina es la versión en general muy refinada de Ariel Ramírez ¡Gracias!